Esta noche nos encontramos con Brian La Bomba Villa El reto está lanzado, lo acabamos de ver Claramente una lucha extrema, el público lo pide Si la gente quiere lucha extrema Yo encantado, yo en la lucha extrema me muevo como pez en el agua Así que ellos quieren lucha extrema, yo quiero lucha extrema Quieren que le demos el estilo, que es mejor se manejar Vamos dándole lucha extrema en contra del Magisterio y en la Arena de la Esperanza Oye, ahora sí que lo estamos viendo Una rivalidad que están haciendo aquí en la Arena de la Esperanza ¿Algún momento inesperado para el mismo Magisterio? ¿O piensas que esto va a llegar algo más arriba después de la lucha extrema? Yo llego hasta donde ellos quieran, hasta donde ellos quieran hermanos Y el promotor, Magisterio, la gente de aquí quiere Yo estoy encantado, hay muchas cosas por hacer Muchas cosas en la carrera de Brian Villa, muchos retos Muchas cosas en que pensar Entonces si el Magisterio quiere sumarse a una de esas cosas, encantado de la vida Agradecemos tus palabras Muchísimas gracias, aquí es Lucha Libre Salgonce Ya saben, luchador más cabum de todo Guadalajara Brian La Bomba Villa Cabum, pum